hola les doy la bienvenida una vez más y bienvenidos a mi tocador en el vídeo del día de hoy toca rotación de perfumes como pueden ver esta charola ya está bastante desocupada y es porque ya he estado aguardando los perfumitos que les mostré de color rosita que eso los saqué desde febrero y bueno pues no puedo creer que ya estamos en abril y en un mes más mi cumpleaños ya estoy un poco nostálgica porque la vida se me está yendo rapidito y bueno pero claro que agradecida con dios pero bueno vamos con el tema vamos a hacer rotación de perfumes voy a estar sacando estos que ya quedan como les presenté el perfumito de wandry rose de zara pues desde que lo compré no lo he dejado de usar y ya lo llevo a la mitad así que le voy a dar un descansito también voy a estar sacando este que es de burberry rhythm que ese también ya casi está por terminar ahí les debo la reseña de este fiori vince camuto no la he podido traer y ya también casi lo termino así que este si pronto les traigo la reseña otro que voy a retirar es versace bright crystal absolute que ese también ya ya están las últimas como pueden ver y este es el único que voy a estar dejando red or revealed este es el perfumito que me llevo al trabajo y bueno pues ya cada vez que llego a al trabajo la nena corre me abraza y siempre me dice hoy es no so good así que le gusta mucho este perfume y este es el que voy a estar llevando pues al trabajo lo saqué para ir a mi primera entrevista de trabajo y este creo que impresionó a la niña así que este se queda pero vamos en esta ocasión quiero usar de abón ya le voy a dar un descanso a los perfumes de celebridad y de diseñador como pudieron ver en los últimos perfumitos que he estado usando casi todos son de de celebridad y de diseñador y los de abón los tengo guardaditos pero ya quiero sacarlos así que vamos a sacar algunos bueno por acá tengo una parte en estos storage de plástico así es como los aguardo y estos son los trajes de mi esposo voy a sacar algunos que ya tengo mucho tiempo que no uso y bueno voy a comenzar con este abón fem este también ya va a medio uso pero lo quiero usar y todavía siguen siendo aromas perfectos para esta estación primaveral otro que también casi no le doy uso es red diamond así que este también lo voy a usar y que más de aquí de aquí creo que es todo de aquí sí vamos aquí tengo los perfumitos de germar parís de aquí no se me antoja ni uno por acá tengo clásicos los clásicos de abón no se me antoja nada de aquí por acá tengo otra otro poco de perfumes de de abón y estoy viendo cuál es sacar para esta temporada para darles más uso voy a sacar este de forever me voy a estar sacando este el red pearls intenso pero que para mí no lo siento nada intenso que más saco me parece que ya también es todo de lo que voy a sacar así que estos también me va a llevar bueno ya saqué algunos una partecita y bueno pues este es el forever de abón vamos a darle uso este casi también no lo uso el red diamonds me gusta así que vamos a usarlo el fem este veo como que le quiere ya cambiar el tono del color así que vamos a usarlo como ya va medio uso en unas cuantas le voy a dar una buena avanzada y el red pearls intenso alguien me preguntó cómo le haces para terminar tanto perfume y bueno pues usarlos rotarlos y son botellas chicas como pueden ver estas son de 50 mililitros casi todos los perfumes de abón son de 50 mililitros así que no es nada difícil pero si ustedes consiguen 35 mililitros que viene siendo este tamaño uy pues más rápido como les he recomendado siempre para las que quieran comenzar colección busquen siempre tamaños pequeños para que los puedan terminar rápido si no les gusta pues al menos no tienen una botella enorme que terminar y los pueden terminar fácilmente este es el tamaño ideal para las que quieren coleccionar súper fácil de usarlo ya que si te gusta demasiado así que dices tú ahí no puedo vivir con ese aroma pues ya buscas la botella más grande pero yo les recomiendo comiencen con tamaños pequeños porque así a mí me ha me ha dado más facilidad de terminarme fragancia sobre todo las de abón esas fácil las terminas porque son 50 mililitros y bueno qué más voy a poner o también voy a estar usando este que se los acabo de mostrar todos touch así que pues esta la rotación de perfumes para unas dos o tres semanas también eso me han preguntado cómo le haces para bajarlos pues los uso los tengo aquí en uso por un mes como ahorita los que acabo de retirar estuvieron desde febrero casi dos meses y pues los estoy usando usando en esos dos meses aunque si les quiero decir que también a veces varío ya como esto los voy a usar de entre semana y yo les he dicho mucho yo no dejo mis perfumes para ocasiones especiales yo todos los días para mí son especial porque ya estamos amaneciendo un nuevo día tenemos la vida así que hay que aprovechar las cosas mientras haya vida y salud porque ya cuando llega una enfermedad pues no no te da el deseo de muchas cosas así que chicas mientras ustedes tengan salud y vida aprovechen sus cosas no las dejen para días especiales porque el día de mañana nadie nos lo asegura ok así que es por eso que todos perfumes de diseñador de todo yo todos los días uso algo diferente y bueno pues este fue el vídeo rápido que les preparé espero que les haya gustado si fue así regalenme un like déjenme sus comentarios suscríbanse compartan mis vídeos y nos vemos para la próxima